Para el capítulo 1, lo que se está diciendo sobre el secuestro y asesinato de un ex oficial del ejército venezolano que se había exiliado en Chile. Madrugada del 21 de febrero de 2024, se era sacado desde su departamento en la comuna de Independencia el ex militar Ronald Leandro Ojeda Moreno, maniatado solo usando su ropa interior, alto despliegue logístico, al parecer todavía mejor la operativa. El secuestro del ex teniente que llegó a Chile en 2018 junto a su familia solicitando asilo político ha dejado nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en el país. Quienes lo sacaron de su departamento incluso vestían uniformes de la policía de investigaciones, cascos, chalecos, antibalas. Fui víctima de datos crueles, fui víctima de torturas, todo eso amparado por un órgano judicial, servir al sistema. Luego de ser apresado en 2017, logró escapar junto a otros militares. Al año siguiente, llegó a Chile. Lo concreto es que el paradero de Ojeda ya no es una incógnita. Luego de nueve días desaparecido, el cuerpo del ex militar venezolano de 32 años fue encontrado sin vida. ¿Qué pasó realmente con el ex militar Ojeda? El móvil todavía es un interrogante. Intensas jornadas que dejan sobre la mesa una nueva discusión sobre el eventual manejo del crimen organizado en Chile. Gran gusto decirle bienvenido a nuestro colega y amigo Marcos Morín en la capital venezolana. ¿Cómo estás? Pedro, un gusto saludarte desde Venezuela. Igualmente, ¿cómo se desenreda esta madeja? Porque hay una versión, tiene que haber sido gente de la dictadura. Hay otra versión, no necesariamente tiene que haber sido gente de la dictadura. ¿Qué oyes? ¿Qué sabes? Bueno, la información que se maneja en Venezuela es bastante escasa debido a que el hecho se da justamente en Chile. Sin embargo, las primeras versiones que llegaron aquí a Venezuela es que se trataría de agentes encubiertos del gobierno de Nicolás Maduro que habrían estado en Chile ubicando a este ex militar venezolano, a este teniente Ojeda, el cual, como bien señalaba la reseña previa, estaba desde el año 2017 en Chile. Estaba, bueno, 2017 salió de Venezuela, estaba solicitando asilo y en extrañas condiciones fallece. Lo que se maneja, bueno, el gobierno venezolano no ha dicho absolutamente nada con respecto a este caso. La oposición venezolana se ha solidarizado, María Corina Machado también hoy se solidarizó con las familiares de este teniente y, por supuesto, esperar que la justicia chilena pueda dar con los responsables de la muerte de este militar. ¿Qué podría llevar a que escogieran a este hombre? ¿Se sabe algo de la vida de este hombre que permita establecer, ah, bueno, por este lado podría ser una piedra en el zapato de la dictadura? No queda claro porque es un oficial de bajo rango, no es un general, no es un coronel, no es una persona que quizás haya ocupado cargos estratégicos, es una persona muy joven, de hecho, y es un oficial que sí, por supuesto, pues manifestó su desacuerdo con la administración de Nicolás Maduro, estuvo detenido, estuvo apresado en Venezuela, escapó junto con otros militares que no solamente fueron a Chile, fueron a Colombia, fueron a otros países de la región y quizás no queda muy claro el porqué este militar. Además, por supuesto, este rumor, esta situación que pareciera que cobra fuerza de que venezolanos habrían sido los que inicialmente hicieron esto disfrazados de miembros de la policía chilena, pudiera también generar mayor suspicacia. Así que habrá que esperar, sin duda alguna, el resultado de las investigaciones por parte de la Fiscalía Chilena y de las autoridades chilenas. Uno de los secuestradores, por lo pronto, tenía una camiseta con las letras FBI en la espalda, como que pareciera hasta un operativo internacional. Lo que no hay duda es que si querían enviar un mensaje, el mensaje está retumbando fuerte, porque he estado leyendo, viendo, escuchando muchos comentarios, hablando del miedo que esto ha generado fuera de Venezuela. Sí, hay muchos militares y civiles también que de alguna forma tuvieron incidencia en acciones en contra de Nicolás Maduro, que al ver esta situación en Chile también se alarman. Hay que recordar que también en Chile hay una gran presencia de venezolanos, muchos migrantes, pero también la temible banda del tren de Aragua, una banda transnacional del crimen organizado que surgió en Venezuela también hace presencia en Chile. Así que hay otras versiones que también he visto por ahí, pues apuntan a que pudieran haber miembros de esta organización delictiva que estarían detrás de este lamentable hecho. Marcos, háblame de la interna. ¿Cómo están las cosas en términos de lo político y de lo económico en Venezuela? Bueno, lo económico, tú sabes que esto es un sube y baja. Hay momentos en que hay un cierto respiro, pero por supuesto es un respiro bastante pequeño. La situación económica venezolana sigue siendo muy difícil para la gran mayoría de los venezolanos que viven en su gran mayoría por las remesas que puedan enviarle algunos familiares. Son quizás aquellas personas que puedan subsistir un poco mejor que el que cobra 3 o 4 dólares al mes. Sin embargo, en el plano político sigue la situación en torno a los acuerdos de Barbados, a qué va a pasar con María Corina Machado, ya Lula da Silva en la cumbre de la CELAC, pues empieza quizás a mostrar una posición de tratar de buscar una salida negociada con el gobierno de Nicolás Maduro y tratar de que todos los actores puedan participar en un proceso electoral este año 2024, que son las presidenciales. Ya en los próximos días se va a saber cuál es la fecha, cuál es el calendario electoral como tal para este proceso electoral. Y bueno, María Corina Machado hoy también manifestó aquí en Caracas que va a hacer cumplir los acuerdos de Barbados y va a inscribir su candidatura. Pasa lo que pasa, así que esta es la dinámica que tenemos, Pedro, durante estos primeros tres meses del año que sin duda van a generar mucha noticia cuando se dé el calendario electoral. Un abrazo, gracias por acompañarme. Un abrazo, Pedro. Saludos de Caracas. La gasolina en Cuba es cinco veces más cara, las estaciones amanecieron con filas menos extensas, cuando entró en vigor el alza del precio de la gasolina como parte de un plan para reducir el déficit fiscal. Los consumidores se mostraron decepcionados, pues sus bolsillos ya están golpeados por una fuerte inflación, que en 2023 alcanzó el 30%. Los precios para el cubano de a pie están duros, difíciles, porque no se corresponde. Si vas a estar 40 litros son 6 mil y pico de pesos, que eso no es el salario normal de una persona aquí en este país. El precio del litro de gasolina pasó de 20 centavos de dólar a un dólar con 10, lo que equivale a un aumento de 428%. Cuba padece una crisis crónica de combustibles que el gobierno atribuye al incumplimiento de compromisos de países que suministran crudo a la isla. Hay una expresión que se usa mucho en la comunidad cubana cuando se habla de la gente, vamos a decir, o promedio, o que no tiene acceso a recursos económicos, por ejemplo, no recibir remesas, o simplemente para lo que en otros lugares le dicen los Juanes y las Marías, es cubano de a pie. Y bueno, muchos van a andar a pie porque no van a tener para la gasolina. Algunos comentarios adicionales. La subida de precios nunca creo que sea la solución al problema. El problema va a seguir. Tampoco se eliminan las colas. La cola sigue igual. Uno pensó que cuando tú subías los precios disminuía la cola, pero además de la oferta, siguen fajados ahí uno con el otro y no hay solución. Sinceramente te voy a decir que yo, por lo menos como ciudadano, no pensé que fuera a estos niveles en que los subieron. Porque realmente hay una cantidad de personas que tienen vehículos, que son personas que son jubiladas, como en mi caso, y otras personas, médicos, otras personas que con su esfuerzo de año, tienen hoy un transporte que van a tener que parquear el carro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!